Buenas noches. No estaba haciendo un número de más cerquita, sino que no sabía muy bien cómo en estos tiempos de tantos objetos que nos ponemos encima. ¡Hola! ¡Qué alegría ver ahí a Sophie Oksanen, la gran escritora finlandesa, que en España ya es una estrella, como la del firmamento que hay sobre la ciudad de Madrid. Buenas noches. Y buenas noches. We're very pleased to join you from Helsinki. Thank you. Conmigo está Carmen Posadas, una colega suya, que es una gran escritora española que publicó hace años, y conozco quién tuvo la culpa de publicarlo y la alegría de hacerlo, que se llama Cinco Moscas Azules, que de algún modo reflejaba en aquel momento la situación española en la que casi todo era lo que no parecía. Era como un trampantojo a la vida española. parecía todo muy bello, pero ella encontró, digamos, las moscas ruines de la época. Usted ha escrito tres libros, el último de los cuales, que acaba de salir en España, es este, Norma, en el que uno entra, en el que uno entra y sale, como si hubiera recibido un golpe brutal de realidad y también de sentimientos. Para mí, las dos significan un reto importante para una conversación sobre el presente y el futuro del continente en el que vivimos todos. A mí me gustaría empezar por Sofía Oksanen. Me gustaría preguntarle, de todas las cosas que ocurren, que ocurren entre nosotros, en nuestro continente, en Europa, en esta Europa de las ideas de las que hablaban tanto el embajador francés, Jean-Michel Casa, como Valerio Rocco, el director del Círculo de las Artes. De todo lo que ocurre, de todo lo que pasa, me gustaría saber qué le da más miedo, qué le preocupa más. Lo que me preocupa es la situación política en Europa, por supuesto, en este momento. Lo que nos preocupa, nos reflete en las políticas de la idea de la guerra y el entone. Sería muy importante, e también una vi�onyma del proака para tener Cerro y el poder de la vida sobrecinde un problema, Están creando un caos y también un división en Europa y son muy sencillos métodos, así que deberíamos ser más conscientes. Y hay un métodos también, por ejemplo, están buscando un sonido por, por ejemplo, antivacciones, así que en ese modo pueden crear caos y división en cada lugar que realmente es complicado en el momento. Y también, sin este caos extra extra y operaciones de nuestra vecindad occidental. ¿Cómo ves tú aquí la respuesta del gobierno, de los gobiernos, la respuesta de la sociedad? ¿Cómo está implicada la España en la que tú vives con los acontecimientos que hoy preocupan en Europa y que en este caso le preocupan tanto a Sophie? Bueno, Sophie, solo quiero decir hola. Es maravilloso compartir este panel con vosotros, incluso si estás disto. Y para mí es un gran placer compartir también este panel con Juan porque él es el responsable de que yo esté aquí. O sea, él confió en mí y publicó mi primera novela, así que te lo digo siempre, eternamente agradecida. Y tú me preguntabas qué son los peligros que yo veo en España en este momento, ¿no? No, en España, ¿cómo está España aprendiendo de los problemas que tiene Europa? Porque nosotros somos una democracia, por así decirlo, joven. Porque solo tiene menos de 50 años, es una chiquilla. Sí. Bueno, yo veo un grave problema no solamente en España, sino en el mundo en general. Yo diría dos problemas. Uno es nuestra incapacidad de aprender de los errores. Yo, cuando ocurrió la pandemia, dije, bueno, las traumas siempre sirven un poco para reordenar las prioridades, para resetearnos, para pensar. A ver, sí, los traumas sirven para eso. O sea, por ejemplo, el trauma de la Segunda Guerra Mundial, que fue algo terrible, nos trajo como consecuencia todas las organizaciones, Naciones Unidas, la UNESCO. O sea, es como si la sociedad se hubiera dicho, el trauma ha sido tan monstruoso que no lo vamos a volver a repetir y vamos a poner todas las medidas para que eso no se vuelva a repetir. Y los que tenemos, los que hemos nacido hacia mitad del siglo XX, hemos tenido la enorme suerte de vivir el periodo más largo de paz que ha tenido Europa y podría decirse que también el mundo, ¿no? Y eso se debe a que aprendimos de los errores. Ahora a mí me da la sensación de que no aprendemos absolutamente nada. Y eso es un grave problema. Yo siempre pensé que la pandemia al menos nos serviría para eso. Y después otro problema que yo veo es que es muy sorprendente que personas cultas, o sea, estamos viviendo una época en la que hay mayor número de personas alfabetizadas en el mundo, la mayoría de ellas con estudios universitarios, y esa gente asombrosamente cae en las patrañas más increíbles. O sea, si nosotros vemos, por ejemplo, quienes son los líderes de los movimientos antivacuna, no es un gurú que está, me da igual, en Afganistán, no, no, no. Es un sobrino del presidente Kennedy. Y así todo, ¿no? O sea, es el imperio de la mentira y cómo la gente está más dispuesta a creer una patraña que creer una verdad. Yo creo que eso es un problema que está pasando en España, pero que está pasando en el mundo entero y que es muy grave. Sofía, este mediodía, en un encuentro en el que lamentablemente usted no ha podido estar porque está en Helsinki, en una reunión que tuvimos con el embajador de Francia, alguien dijo que todo lo que está pasando resulta dramático, pero está adquiriendo en la, digamos, en el diálogo, por así decirlo, entre Estados Unidos y Rusia con Europa en medio, como algo patético también, como algo que parece como de una película de Buster Keaton o de los hermanos Marx. ¿Cómo ve usted la relación que se está teniendo ahora a nivel político con lo que está ocurriendo en el suelo, digamos, casi europeo? Bueno, es evidente que Rusia quiere tener un diálogo frente a los Estados Unidos y sin Europa. Y se trata de hablar de nosotros y eso, de nada así, de nosotros. Y eso of course, se nos recuerda en menos a todos los Estados Unidos que nos recuerda al mundo en Europa si nos recuerda a los pastores líderes en el mundo de winden en 1938, y el Molotov-Rip-and-Drop pacto. Hay muchos tipos de pactos, donde no nos hicimos nada. Pero esto, por supuesto, es algo que Rusia también quiere conceder, este tipo de mensaje, que grandes países hacen decisiones sobre Europa, y esta es una imagen peligrosa, porque no tenemos evidencia de que los estados querían hacer eso. No sabemos eso, pero no deberíamos creer en la imagen como tal. Sin embargo, no es el estado de los estados que es favorable para nosotros. Es Europa, digamos, la que está en medio de este diálogo que parece de sordos o toqueteos de personas malvadas que no encuentran una salida para sus desahogos, para su fogosidad. ¿Tú cómo ves el papel de Europa en este momento, Carmen Posadas? Bueno, me encantaría poder decir que lo veo muy bien y muy positivo, pero me da la sensación de que no es así. En concreto, con el problema de Ucrania, me da la sensación de que no hay una única voz en Europa. O sea, Alemania tiene una postura, Francia tiene otra, los demás no se definen, y eso obviamente favorece mucho la posición de Putin. Yo creo que Putin es un gran estadista y al mismo tiempo un tipo malvado. Es una combinación fatal, porque tiene mucha capacidad de manipular y de crear, o sea, por ejemplo, toda la guerra informática que está haciendo. O sea, está por un lado empezando una guerra convencional, y por otro lado una guerra, no sé cómo se llama, cibernética, o no sé cómo se llama. Cibernética, puede ser. Casi más grave. Yo te voy a contar, porque, claro, yo viví en Rusia una temporada, y entonces te voy a contar una anécdota personal. Cuéntalo a todos. Sí, claro, claro. Cuéntalo a todos. Y Sofie, sobre todo a Sofie que te está escuchando. Sí, también, que además yo sé que ella conoce muy bien la realidad rusa. Bueno, cuando yo vivía en el año, yo me casé en Rusia en el año 72, y en ese momento era la época soviética dura, ¿no? Y, no sé, por ejemplo, mis hermanos iban al colegio ruso, y una de las asignaturas que tenían era clase para la paz. ¿En qué consistía la clase para la paz? En armar y desarmar un Kalashnikov, en resistir un ataque nuclear. Todo eso lo enseñaba a los niños en el colegio. Bueno, entonces, esa vez la Unión Soviética, un momento dado, se desmorona. O sea, ese gigante de barro, que además todos lo veíamos. O sea, nosotros vivíamos en Rusia, nos dábamos cuenta que esa superpotencia que nos habían contado era todo mentira. Bueno, se viene abajo todo eso, y unos años más tarde, yo vuelvo a Rusia a hacer un reportaje para un periódico aquí en España. Y entonces volvimos al colegio al que habían ido mis hermanos, y mi hermana que venía conmigo, que ya habla ruso muy bien, se entrevistó con su profesor de paz, que era un militar. ¿Su profesor de? Era de paz, pero era de guerra. Ah, de paz. Sí, le llamaban de paz. Profesor de paz. Pero bueno, iba lleno de medallas, y era un señor con un quepis, o sea, de paz tenía muy poco. Entonces fuimos a hablar con, estamos hablando justo el año 89, que es el muro, el año siguiente, ¿no? Y vamos a hablar con este señor, que seguía con todas sus medallas puestas así, y estaba absolutamente estupefacto de lo que había ocurrido. O sea, ellos, esa nostalgia se comprende perfectamente porque ellos pensaban que la Unión Soviética era una gran potencia, viene la perestroika, llega a Jelstin, desmembra por completo a todos estos países, y entonces ellos tienen esa nostalgia. Y Putin, que es un hombre muy inteligente, ha sabido pulsar esa tecla. Y es, en parte, su modo de tener cohesionado a ese país que de otra manera empezaría a mostrar las posturas, porque económicamente va muy mal, porque socialmente hay unas diferencias bestiales, hay ricos, riquísimos y pobres, pobrísimos. Entonces hay que tener en cuenta ese fenómeno para entender a Putin de alguna manera. Me gustaría expresarle a Sofi una sensación que proviene de la lectura de su último libro, de Norma, que ha publicado aquí Salamandra, y es una gran editorial española a la que se le deben muchos éxitos. Ahí está, ahí está. Es como, igualmente, Planeta, que es la editorial de... Ella me abandonó por Planeta, pero yo estoy contento de que ella haya triunfado. No, pero refiriéndome a su libro, a su último libro, que también es un éxito aquí, y lo es en grado sumo en muchos países, Entonces, cuando empieza uno a leer Norma, encuentra que el clima de la vida es apacible, casi no tiene por qué suceder nada más que la vida, y de pronto sucede una tormenta humana impresionante. Nosotros, anteayer, por decirlo así, before yesterday, vivíamos en Europa como si estuviéramos arrullando la cuna de un niño, y sin embargo ahora estamos con las manos temblando, porque puede haber, quizá no, seguramente no, pero puede haber una confrontación de la que los europeos sabemos mucho, y ustedes, los finlandeses, son fronterizos al origen o a la consecuencia de este malestar. ¿Cómo se siente en este momento una persona de Finlandia ante la evidencia de que lo que parecía hace un mes una vaga utopía triste, se produce ahora como una realidad posible? Sophie. Ah, bueno, actually, my latest novel, which is coming out in Spanish, Dog Park, no, this is the US version, but it's about Ukraine. It takes place in Ukraine, Estonia, and Finland, and also tries to depict the recent past of Ukraine as well, and the background of war, which has been going on now for seven years, this is the eighth year, and in that way, the big headlines we see now in international media, I mean, they might not seem as, it might seem to the others that something has certainly happened, but now from where I stand, not very far actually from Russia, because Russia is just next door, and also the Finland, Ukraine, and Estonia, all of these countries where Dog Park takes place are the countries which I also chose for the locations because of the border to Russia, and we all have had different destinies, yet our history and our current political situation cannot be understood without the relationship to Russia. And all these countries actually became independent for the first time around, approximately around the same time. Then Ukraine and Estonia lost their independency, Finland didn't, we were not occupied by the Soviet troops, yet our political atmosphere continued to be the whole time when the Soviet Union existed, our political climate was very complicated in Finland. It was called Finlandization. And now we can see also that Finlandization is recommended for example to Ukraine as a solution, as a peaceful solution, but I'm afraid nobody is asking Finns, the experts of Finlandization are recommended and we are not because it might seem nice, but it's not nice. It's going to be very complicated. Psychological consequences for example, it's not healthy. So it's also one method of psychological warfare. You could call it a mental occupation as well and so on. But anyway, what I was going to say is that in Finland we read news about Russia every day. So we have been following up closely what's happening in Ukraine the whole time since the independence since the revolution of dignity and since the occupation of Crimean Peninsula. So that is exactly what Estonia has been doing for Baltic states. All Baltic states have been on the different cyberattacks and hybrid warfare operations operated by Russia for a very long time. Actually the first international hybrid operation by Russia that became international news took place in Estonia in 2008. So in that way we are following what Russia is doing all the time and therefore the big headlines that might seem surprising for the rest of the world are not that surprising for us. And we are prepared I mean Finland is one of those countries that even though Finland is not a member of NATO then our defense is good. We have a mandatory military service and considering the population our defense forces are powerful and nobody has ever questioned if we need them or not. So Finland is not like Sweden we also neighbor to the Sweden country who gave up its defense until recently it understood that it was not a wise decision but Finland has never been like that and then Estonia is a member of NATO like all the other states as well and Ukraine would love to be a member of NATO but it doesn't seem like it's going to happen in the near future at Hace dos años quizá dos años o un poco más Timothy Snyder el gran tratadista historiador como el discípulo principal de Tony Jude escribió un libro advirtiendo de todo esto hace más de dos años Putin parece que mandó a matar a un contrario a sus ideas los finlandeses se han preparado se están preparando para lo que pudiera pasar porque su vecindad como dice Sophie los alerta tú has sentido en los últimos tiempos entre nosotros en España no me voy a meter ahora con Francia porque entonces ellos saben mucho más pero te pregunto a ti como europea europea de uruguay que también es un privilegio como europea tú has percibido en los últimos tiempos pues cuando mataron o persiguieron a los disidentes rusos fuera de Rusia cuando ha habido estas escaramuzas con Crimea con la propia Ucrania tú has percibido entre nosotros en esta parte del mundo alguna sensación de que eso nos concierne bueno yo tengo que distinguir entre lo que yo siento y lo que me da la impresión que siente el resto de la gente date cuenta que yo he vivido en Rusia y entonces todo lo que ocurra en ese país me interesa y he intentado leer informarme etc pero aquí obviamente la distancia geográfica hace que lo veamos como algo remoto ahora estamos hablando de Ucrania me parece que eras tú el que comentaba en el almuerzo que el periodismo se ha vuelto como un poco histérico en el sentido que de repente solo hablamos de la pandemia entonces todos los teorías a todas horas hablan solamente de la pandemia de repente hay un volcán y solo hablamos del volcán y ahora estamos solo hablando de Ucrania pero hay una capacidad muy grande de pasar página y entonces igual que ahora estamos hablando de Ucrania quien se acuerda de Afganistán que sabemos de lo que está pasando en Afganistán en este momento en verano estamos todos preocupadísimos siguiendo minuto a minuto las informaciones minuto a minuto durante tres minutos y se acabó y se acabó entonces hoy día todo es muy fugaz incluso el terror es muy fugaz seguro seguro que dentro de una semana estamos aterrados por otra cosa Sofi esta reflexión que ha hecho ahora Carmen Posadas también puede ser para ti porque nosotros estamos viviendo en un lado del mundo que tiene playas soleadas durante casi todo el año pero que también sufrió y sufre las consecuencias de un mundo turbulento en el que hubo bombas lanzadas desde el espacio durante la guerra mundial y después la guerra mundial cuando tú o antes de la guerra mundial cuando nosotros los españoles tuvimos nuestra propia guerra hubo falta de solidaridad europea con respecto a España lo de Afganistán es un símbolo o una metáfora también del descuido de la sociedad que tiene dolor usted es una persona comprometida con su tiempo y con las desgracias que estamos viviendo desde ese punto de vista ¿qué estado en qué estado está lo que pudiéramos llamar la solidaridad europea en este momento? bueno yo creo que la solidaridad se sienten solidaridad y también cultural y las personas interesadas en las mujeres por ejemplo yo definitivamente siento solidaridad hacia todos mis compañeros que están La situación todavía está pasando en ese país, cuando las escuelas se retiran de esa zona a algo más. Y luego olvidamos, olvidamos las mujeres de Afganistán, olvidamos lo que está sucediendo en China. No nos olvidamos de cómo Rusia ha estado, otra vez, en Afganistán. Tienen un militares pactos con 28 african países, así que Rusia es un gran jugo. Pero lo que no creo es que... No creo que no podemos olvidar lo que está sucediendo en Ukraine. Ukraine va a estar en las escuelas durante mucho tiempo. Even though it has been, when I think about Estonia, Finland and Ukraine, I mean of course Ukraine is in the headlines all the time. But I hate to say, I hate to say this, but when Russia's politics started to be more aggressive towards Europe. I mean, when we talk about aggression towards Wall Street or Ukraine, then anyway, the big narration is the aggression towards Europe against the Swiss. Then already 2008, 2010, the attitude in other countries were like, that this is something concerning only Estonia or Lithuania or Latvia, those small weird Baltic states. That this is not our matter, even though it turned out to be that it definitely was a very much European matter. Then first, when the aggression towards Ukraine started, then people were interested, but not thinking that this is actually our matter. Now it turns out that I'm sure that everybody has started to understand that it definitely is a very European matter. It concerns us all simply. So it just, it has sunk in very slowly. And just like Carmen said that I wish that it hadn't been that slow. It hadn't been that slow because we should have learned about the history. We should have learned about the history and we've seen the examples of operations already before. But, you know, again, referring to Second World War, who would care about dancing? Well, we shouldn't care about dancing. We should care about something taking place in some other country than ours. But even though headlines are, you know, they are moving away and off and on, then I think literature is a great tool against this. Because, well, first of all, today's news are tomorrow's fish and chip wrappings. But literature is with us for a long time. A good story, you know, can be very much enjoyable and understandable for the next generation and the generation after. It can, you know, last year forever. And makes us to understand other nations also better, better than the news. Because I think also literature is a much more accessible way to understand another country or another nation than simply a piece of news or an article. Also, I guess, I cannot imagine that, you know, if I would like to talk about Ukraine or Estonia or Finland, okay, that I would like people to know or understand better where we stand, then I cannot give them a non-fiction book of 2000 pages. Okay, you know, okay, you must read the history of Estonia or read the volume of Ukrainian history or, you know, follow the news about Ukraine for a year or two and then you get the hang of it. But if you take one novel, then what novel gives you is the empathy and the ability to see the world through someone else's mind, through someone else's glasses, and then it leaves anyway a mark into your heart, a mark into your soul. Por cierto, la metáfora que usted ha hecho sobre los fish and ships en cucuruchos de periódico ya se va a quedar obsoleto porque ahora todo está en digital y con el digital no te puedes comer un pescado. Pero lo que sí es cierto es que en España parece que no ocurrió porque la gente vive en la costa del sol o en la costa canaria, que es mejor que la costa del sol, debo decir, yo soy canario, yo soy de las 100 canarias, por eso es este spot. España vivía cerca de Francia al lado de Portugal a cuatro pasos de Italia y tuvo una guerra civil en la que se mataron españoles contra españoles y duró esa guerra civil 43 años porque fue sucedida por una dictadura que también era una guerra. ¿Qué importancia, querida Carmen, ha tenido esa memoria entre nosotros para evitar algo de lo que se ocupa muchísimo, Sophie, y que todos en España ahora estamos viendo como un ennegrecimiento, no un reverdecimiento, sino un ennegrecimiento del pasado, que es el odio. Las banderas del odio vuelven en España a amanecer, digamos, en medio de flores que se pueden marchitar. Me salió muy cursi, pero no, se entiende perfectamente. Bueno, yo antes hablaba de cómo un gran trauma puede servir como una especie de vacuna para que durante una época la gente decida, bueno, vamos a hacer buena letra, no nos vamos a pelear. Antes contaba cómo le debemos al trauma espantoso de la Segunda Guerra Mundial todas las instituciones que en este momento han ayudado a vertebrar el mundo, ¿no? Desde las Naciones Unidas, bueno, me da igual, todo lo que hemos vivido, ¿no? O sea, la fractura espantosa de la Segunda Guerra Mundial tuvo como consecuencia positiva una época en que la gente quería sumar y no restar. En España el caso es clarísimo, o sea, la transición es modélica y se estudia en todas las universidades del mundo porque en ese momento la gente dice, bueno, vamos a enterrar cada uno en tierra sus cuitas, sus rencillas, sus problemas y vamos a sumar. Y durante mucho tiempo eso funcionó. Pero esa vacuna ha perdido su efecto. Ahora estamos volviendo a las dos Españas y la gente desendierra todos esos cadáveres para de alguna manera echárselos al contrario, ¿no? Yo siempre recuerdo cuando vivíamos en Uruguay, teníamos muy cerca una residencia de judíos que se habían ido refugiados a Uruguay. Y yo volví al cabo de los años para hacerle una entrevista a esta gente, ¿no? Y ellos me decían que durante 40 años no habían hablado del holocausto. Porque la primera reacción del ser humano después de un trauma es el olvido. Esta es una reacción natural y muy sana. Y es la que permite cicratizar y seguir adelante y construir, etcétera, etcétera. Al cabo de ese tiempo, esa vacuna o ese afán por cicatrizar se pasa. Y yo creo que en España estamos viviendo ese proceso y a mí me parece que es peligroso. O sea, ¿cómo hemos vuelto otra vez a las dos Españas? Pues en eso estamos. Nosotros en España ahora tememos que haya dos Españas. En Europa regresa la división entre izquierdas y derechas, pero ahora en la forma de extrema derecha que añora los tiempos previos a la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo observas, Sophie, desde Finlandia, el momento del regreso de la gente que tiene añoranza de los que provocaron la Segunda Guerra Mundial? ¿Es un peligro también para la supervivencia de las ideas de solidaridad que hasta hace unos años parecía el núcleo de la vida europea? Bueno, no estoy seguro si Finlandia tiene una nostalgia por el tiempo antes de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros también tuvimos la Segunda Guerra Mundial 100 años atrás y todavía hay doloros, todos los tiempos de la guerra mundiales son doloros. Pero después de eso, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Mundial se reunieron la nación, porque los que estaban contra los que estaban contra los tiempos de la Segunda Guerra Mundial en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, tuvieron que combatir contra el mutuo enemigo, invadiendo nuestro país. Y la guerra mundial y la guerra mundial en los tiempos de la guerra mundial. Y eso no es solo sobre nuestros valores, sino sobre las cosas que también están apoyando por la televisión, por ejemplo, apoyados por la social media. Ellos están apoyando el ECHO board para la división, y emocional hablar, expresiones emocionales. Ellos apoyan las emociones y no los factos y no los rations. Y este tipo de tendencia, creo que fue visible ya antes de comenzar a hablar de populismo, o el crecimiento de la populismo. Fue visible en una manera que, por ejemplo, cuando la televisión de la realidad comenzó a convertirse popular, y luego la verdadera crimen comenzó a convertirse extremadamente popular. El mundo más popular podcast es sobre la verdadera crimen. El finalista del tiempo de la verdadera crimen, la película de la verdadera crimen, la producción de esos shows es como... Es como... Es como... Es como... Es como... Entonces, conecto con la verdadera crimen, conecto con la televisión, conecto con los medios sociales, conecto con todo esto, y también los medios que necesitan favorecer las noticias, que pueden provocar como un fuego en los medios sociales, que normalmente son emocionales, o de alguna manera son emociones. Y conecto con todo esto, y entiendo con el mundo en el que vivimos ahora mismo. Porque parece que todo es emocionado, y no es racionado. No es racionado. No es respetar más. No es respetar más. La verdadera jamán, la ración y las facturas, la manera que comunicamos a las respuestas y los tenemos. Pero yo esperaba, que la pandemia podría cambiar la situación. Yo esperaba. Porque la pandemia está conectada a la ciencia, pero parece que algunas personas piensan que no hay science en todo. Así que creo que este emocionado... Es como un nuevo romantismo, en un modo que creo que estos tipos de tendencias pueden ser lógico en ese modo, que siguen los otros. Pero eso también significa que habrá la época y la época de Rusia de nuevo. Pero no sé cuándo va a pasar. Sí, a mí me parece muy interesante lo que ha dicho Sofía. Yo creo que también es uno de los... Lo digo de nuevo porque no se oyó bien. Quería que dice que volverá la época de la razón. Sí. Que volverá. Sí, y yo también lo creo. Lo que pasa es que la pregunta es cuándo. Porque de momento... Volverá la época de la razón y la traerán los libros. Espero. Yo quería referirme a lo que dijo Sofía antes acerca de la literatura. Cómo la literatura puede cambiar también nuestra manera de acercarse a la historia y al presente. Para enseñarnos cosas que el pasado ha deglutido y nosotros a lo mejor todavía no hemos encontrado escritas. Esta mañana, hablando con una muchacha de 24 años, se me ocurrió que a un grupo de jóvenes de esa edad, más o menos, se le dieran a leer algunos libros como El extranjero de Camus. Y se me ocurrió, entre otros, El mundo de ayer, de Stefan Zweig, que leyeran ese libro por primera vez y pensaran y lo relacionaran con lo que está sucediendo ahora mismo. A ver si les daba miedo, abismo, terror o indiferencia. Esta pregunta es para las dos. ¿Qué está diciendo ahora la literatura? Empiezo por ti. ¿Qué está diciendo ahora la literatura europea contemporánea, las ideas europeas contemporáneas acerca del mundo que vivimos, de este mundo que vivimos? Bueno, yo creo que a diferencia de otras épocas en las que había una corriente muy marcada, digamos, el existencialismo o el realismo o el romanticismo, ahora estamos en una época muy ecléctica, o sea, no podría yo decir qué literatura es, o sea, qué es lo que engloba o lo que simboliza la literatura actual. O sea, hay para todos los gustos, ¿no? Y en ese sentido, por un lado, es muy bueno porque quiere decir que es más rico, o sea, el abanico es mucho más amplio y la gente puede elegir cualquier cosa. Pero por otro lado, ha perdido un poco esa capacidad que tenía la literatura y los intelectuales de marcar un camino, ¿no? O sea, ahora no tenemos un Sartre, no tenemos un Camus, no tenemos un Raymond Aron, no tenemos nadie que marque la pauta. Además, se está produciendo otro fenómeno que a mí me parece asombroso y completamente absurdo, pero que es así. Y es que hoy día, como todo se mide por likes, tiene mucho más peso lo que opina. ¿Likes significa me gusta o no me gusta? Me gusta, sí. No, me gusta o no me gusta. Pues tiene mucho más peso lo que opina una influencer analfabeta por completo que lo que dice un premio Nobel. Y todo se mide por el número de likes. Entonces, claro, el premio Nobel nunca va a tener los suficientes likes como para estar a la altura de esta influencer. Y eso es muy grave porque decía Humberto Eco, algo que me parece muy interesante. Ay, ¿cómo se llama el libro? Bueno, no me acuerdo. No importa. Bueno, él decía que antes siempre había existido el tonto del pueblo. Entonces, el tonto del pueblo iba y decía una estupidez en el bar y la gente lo escuchaba a medio minuto y luego le daba la espalda y se acababa el tonto del pueblo. Pero es que ahora el tonto del pueblo tiene internet. Y ese tonto del pueblo conecta otra cantidad de tontos del pueblo que hay en el mundo entero y eso crea una corriente de opinión. Entonces, antes las ideas iban de arriba abajo, Bertrand Russell tenía una idea y eso iba permeando la sociedad y al final acababa gente bastante menos cultivada que Bertrand Russell tomando su discurso y ahora es el tonto del pueblo el que está marcando el ritmo. Y esto es gravísimo. Sofía, es tu turno. Eso es muy bueno. Es que les piedras más, pero se DSLR tiene respuesta a la cuestión que te hiciera. a veces mejor que nada más, pero esta vez me gustaría recomendar a todos una televisión que se basa en una novela, que es Station Eleven en HBO, se basa en una novela de Emily Stein, John Mandel y es exquisito, es la más elevada televisión que he visto en un tiempo y tiene un mensaje, es una post-apocaliptica pandemia, que fue filmado y producido antes de la corona, así que no tiene nada que ver con la corona, pero tiene un mensaje y es el mensaje, se sabe que las escuelas son las que sobrevivean todo, incluso el ataque nuclear, pero esa televisión tiene un mensaje y es que no es solo escuelas, es también arte, es sobre la historia de Shakespeare después de que el mundo terminó y la historia de Shakespeare se sobreviveó, así que creo que no importa cuantos momentos que estamos viviendo, entonces la arte es siempre la que sobrevive, es más fuerte que los acroces, en el final, sí. Ojalá, ojalá. Nos faltan ocho minutos, yo estaría ochenta horas, pero nos quedan ocho minutos, uno menos en Canarias. Esto es una broma porque en España hay una hora y en Canarias hay una hora menos y siempre se dice una hora menos en Canarias, entonces es una broma totalmente local. Los compañeros que han organizado espléndidamente esta noche de las ideas francesas, lo cual es un pleonasmo, porque las ideas siempre han sido francesas, han hecho un cuestionario que amablemente me han dado para que les pase a ustedes y es muy interesante y periodísticamente mucho mejor que las preguntas que yo he ido haciendo. Las preguntas son para las dos, voy a empezar por Sofi y tú respondes después. Esta pregunta es, en sus libros podemos sentir el peso que el pasado puede tener para ambas, la importancia de la memoria, de saber lo que realmente pasó, para no olvidarlo, es importante para ustedes, su entorno familiar y su pasado han influido en los temas que eligen para sus libros, cómo las historias de su familia le proporcionaron el material para su ficción. Sofi. Sí, creo que no podemos predecir el futuro y no entendemos el presente, si no entendemos el pasado. Y, por supuesto, eso también es algo que, sin entender o saber, por ejemplo, la historia de la historia de la Rusia y la Soviotía Unión, no podemos entender realmente lo que está pasando en el momento en el momento. Y no podemos entender por qué Putin está liderando su país como lo que está haciendo en el momento en el momento. Pero, por supuesto, las personas no siempre aprenden de la vida. No podemos saber que podremos hacer lo que es posible, pero como explicación, el suficientamiento es crucial. Carmen. La pregunta era, ¿qué peso tiene en mi literatura? En tus libros, ¿cómo las historias de tu familia te proporcionaron material para tus libros? Bueno, desde luego al principio todo lo que uno escribe es completamente autobiográfico y además yo tuve la suerte de tener una infancia que se prestaba mucho a una niña fantasiosa como yo, o sea yo vivía en una casa enorme con un parque que era un jardín botánico, una cosa extraordinaria y entonces las posadas ya estaban completamente arruinadas, entonces nosotros vivíamos en el piso de abajo, en los dos primeros pisos y arriba literalmente vivían los fantasmas porque estaban todas las viejas glorias de la familia, toda la ropa de una bisabuela mía que se había fugado a París con un señor y después estaban los juguetes de un niñito que había muerto de paperas con 12 años y que estaba todavía el cochecito y el caballito y no sé cuánto. Entonces esto para una niña fantasiosa era único, o sea que realmente si yo me dedico a escribir es en parte por mi padre porque era un gran lector y además su manera de comunicarse con nosotros era a través de la literatura. Mi padre estaba educado de una forma muy victoriana, de eso que uno nunca llora, uno nunca protesta, sí, yo soy súper llorona, pero él no. Entonces su forma de comunicarse con nosotros, él no era de esos padres que se revuelcan por el suelo con los niños ni nada por el estilo, su forma era de leernos, nos leía. Entonces por un lado le debo mi vocación a mi padre y por otro esa casa llena de fantasmas, o sea que sí, sí, es muy importante. Sofí, usted nació y creció en Finlandia, pero su madre es Estonia. ¿Cuál es el peso de la herencia que ha recibido? ¿Qué autores, qué literatura europea ha influido en su obra? ¿Creen que se puede hablar de una unidad de estilo en la literatura europea? ¿Qué? There are so many different literatures in European literature, but, well, I definitely love Solzhenitsyn, for example, Markip Duras as well, a very important author to me, or Anais Nin, yet at the same time these are very different authors. From contemporary authors, Svetlana Alekshevich is definitely one of my favorites, and I recommend her work to anyone who wants to understand better what's happening in the Eastern European countries, or Russia, for example. Then again, I also do love, or the sentence of Katsua Ishiguro. Then when we were talking about solidarity before, then Elif Shafak is an author who doesn't only write great books, but also she speaks very well about the importance of solidarity. And about women's rights, and about women's rights, she does know how to, how to, in my opinion, how to make people understand each other, others better. So there are all sorts of authors who have different authors who have affected me for different reasons. For one author I might love for the musability of the language, the other one for the direct, directness of the language. So yeah, but definitely what I would love to say is that without translated fiction I would understand the world much less than I do, or it would make my world much smaller. And for example, about the power of literature I must say, for example, the importance of Karelia in Finnish literature. You know, we lost in the war Karelia, which was part of Finland, we lost it to the Soviet Union. Half a million Karelians had to leave their home and they moved to other parts of Finland. Karelia has a special meaning to Finland because that's where our national epos was born, for example, Kalevala. So it's the land of the souls for Finns, and we lost it. But we lost it only geographically. We didn't lose it in literary sense because the literature, the Karelia still exists and our Finnish literature. And there's all the time a new generation, now already third or the second and the third generation is writing about Karelia and about losing Karelia as well. But anyway, we lost it only geographically. Mentally, we never lost it. So I think this is a very good example of the power and the meaning of literature as well. Both are distinguished in different moments of their life and in a way evidently now, they have distinguished themselves by compromising with issues that have to do with feminism, to the fight against the authoritarianism, etc. It's the question that has made the team. Do you think your role as a writer is to be also to pronounce those topics, about certain topics? I distinguish between what I write in my books and what I write in the press. In my books, I don't like to make a flag of any cause. I think that when one writes, the function of a book is to make literature. And obviously, after that, there are all your ideas, your sentiments, etc. But someone who takes a point of part, I'm going to make a novel to defend, I don't know what, nobilisima cause. That novel is not good. It has to be the opposite. You write, because you write, simply, for making literature, and that literature has a message and a background. But not the opposite. I don't believe in that literature that is put in the service of a cause, but the opposite. In other words, yes. Yes. I like to retratar the world that I see, denunciar what I think is denunciable, apoyar causes that are out of focus. That is what we are talking about now. I don't know, for example, the last article that I have written is about Nicaragua. Who remembers Nicaragua? What is happening is tragic, is frightening, but it is out of focus. Before, Sophie said that the reality is where the focus is. The rest does not exist. Well, that type of causes, as well as everything that has to do with the woman, with, I don't know, with all the causes that we are experiencing. Also, denunciar the disparities, because we have a number of disparities bestiales. And then, luchar a lot against the political correction. I think that the political correction is another lacra of our current life. And that is the worst way of censure that can exist. Because in the time of Franco, if you were intelligent, you could sort out the censure. But this is an auto-censure. There are a lot of people, and many thinkers, and thinkers, etc., etc., that do not dare to give their opinion because they are auto-censuring. And I struggle a lot against that. The same question for you, Sophie. If you write, do you have the impression that literature should be a way of commitment, or your role would be to make literature be just a vehicle of pleasure to read? Literature is art, and art has its own rules. Just like Carmen said. Writing an article, or an essay, or sharing a post on social media is something else than art. And art cannot have an agenda. Of course, I can choose, you know, the themes or the subject matters, and I wouldn't choose these topics I wouldn't consider important. However, no matter how local the story is, then if it's only local, or... then it's... if it doesn't manage to be universal, then I'm afraid then it's usually bad art. But of course, of course, that doesn't mean that that art can't be political, for example, because every time you make a decision or choose a word, you make a political decision already. And that's the question. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. and it's the last question that I have given my friends, the characters of their novel are women. Do you think it's important to offer to the public different roles of women from the victim that is given too often? First Carmen, then Sophie, and then the applause for you. And it's done. Muy brevemente. Es verdad que tengo muchos personajes femeninos, pero también tengo muchos personajes masculinos. No me gusta esta moda de hacer literatura para mujeres, sobre mujeres, por mujeres. Es muy agotador. Pero sí creo que hay muchos personajes en la historia que han quedado olvidados y en general son mujeres. Y entonces sí me gusta rescatarlas del olvido. Sofie, tu última pregunta. Bueno, yo escribo sobre poder. Poder es mi tema y mi tema en mi trabajo. Y si escribes sobre poder, es muy difícil evitar los problemas de género. Y si escribes sobre poder estructuras, los problemas de género son muy bien para escribir sobre. So, usually my story is the one who is making the decision whether I'm going to need female characters or male characters. Pero, cuando llegan de Finlandia, en Finlandia, 50% de los autores son femeninos. Sofie, parece que se parece que las mujeres escriben más mujeres y las mujeres escriben más mujeres y las mujeres escriben más mujeres. Y si tienes muchas mujeres mujeres, tienes muchas mujeres también. Así que, en esa manera, es normal tener mujeres personajes en Finlandia. Y mujeres protagonistas. Es totalmente normal. Y no estaba pensando en eso. Y antes de empezar, cuando empecé a viajar con mis traducciones, empecé a tener estas preguntas sobre, ¿por qué tienes una protagonista femenina? Y me pensé, ¿qué? La pregunta en sí misma es tan absurda. ¿Por qué no me hubiera? Si esto es una historia que tiene una conexión con mujeres, ¿por qué el protagonista no sería una mujer? Pero, en todos modos, esta pregunta continuó a repetir. Y me hubiera totalmente una persona totalmente sanos y que me preguntaban por qué tienes una protagonista femenina. Y me hubiera muy difícil de entender la pregunta. Porque para una femenina o para una autora nordica, es una pregunta absurda. Porque es tan normal. Y entonces me entendí que, en realidad, esto no debería ser tomado por cuenta. Y entonces me empezó a preguntar, cada vez que llegué a esta pregunta, me empezó a preguntar, ¿cuánta % de los autores en tu país son femeninais? Y cada vez que una persona me preguntó, ¿por qué tienen una femenina protagonista? Me pregunté a esta pregunta, ¿cuánta % de tus autores son femeninais? Y esas % de los autores normalmente son muy, muy pequeños. Entonces, esta pregunta no refleja mi trabajo. Es refleja el número de autores femeninais en ese país. Y creo que debería ser 50-50 en todos los países. Pero ese tema es para otro debate. 100% de gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!